...porque tenemos que irnos en vivo a Casa de Gobierno para escuchar al Jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, que ya ha comenzado su rueda de prensa. Y se registró una producción por surgencia natural de 6.000 litros por hora de petróleo. La última actividad exploratoria era del año 1999. Eso es muy importante para incrementar el volumen de producción petrolera en la República Argentina y obviamente es un impacto positivo para la provincia de Río Negro. También es muy importante considerar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos clausuró una demanda contra el Estado Nacional que se había iniciado en el año 1995 por violaciones de derechos básicos a los jubilados. La dependencia de la OEA valoró los avances de la última década. Es interesante esto porque hoy voy a exponer muy detalladamente en el Senado, pero la República Argentina tenía en el año 2003, en el mes de diciembre, 3.158.164 jubilados. Hoy tiene 5.907.860. Teníamos 344.630 pensiones no contributivas, incluyendo excombatientes de Malvinas, tenemos 1.453.097. Pero lo más trascendente quizás es que en el año 2003 la cobertura previsional era equivalente al 66,1 por ciento y hoy es equivalente al 93,8 por ciento. Pero quizás este número en sí mismo no diga nada, lo que sí dice es que México tiene una cobertura del 34,5 por ciento, que Colombia tiene una cobertura equivalente al 28,3 por ciento, que Paraguay tiene una cobertura del 17 por ciento, que Chile tiene una cobertura del 72,8 por ciento, que Uruguay tiene 78,9 por ciento, y que Brasil tiene 89,5 por ciento de cobertura. Por eso es muy positivo pensar que el sistema previsional en la República Argentina, a partir de la recuperación de los fondos que oportunamente fueron administrados por las AFJP, más el incremento de la actividad económica y el aporte de los recursos tributarios, más el incremento del número de cotizantes en materia de aportes y contribuciones, generó un sistema de financiamiento para garantizar inclusión social, mayor equidad en la distribución del ingreso y obviamente mejoró el coeficiente de Guini, que es un indicador que mide la desigualdad de ingresos en un país. También, y por último, quería expresar que hoy efectivamente concurriré a las 14 horas al honorable Senado de la Nación. Allí expondré el informe que prevé nuestra Constitución Nacional en virtud del artículo 101. Y será un mecanismo a partir del cual expondremos con mucho detalle el informe respecto a la marcha del Gobierno, tal cual lo estipula la misma Constitución Nacional, y quedaremos en un sistema de debate con los senadores que obviamente quieran efectuar y formular preguntas. Nosotros, oportunamente, transmitimos una idea muy precisa que era una agenda de comunicación diaria y quiero decirles que con la conferencia de hoy llegamos a 79, por lo tanto esto ha sido feroz y tenazmente criticado, algunos periodistas sostienen que esto es un suicidio diario, la verdad que confunden suicidio diario con lo que significa defensa en la íntima convicción de un proyecto político. Quizás algunos tengan una perspectiva de la ética política y de la convicción distinta, pero lo que creo que es muy importante para un Gobierno comunicar el arco opositor o también los medios de comunicación o también ustedes como periodistas tienen todo el derecho de disentir, pero me parece que es muy positivo para la democracia argentina establecer una estrategia de comunicación diaria, frecuente y periódica a los efectos de informar al pueblo de la nación argentina respecto a los alcances de las políticas públicas. Coincidan o no coincidan con diagnóstico, evaluación y ejecución de las mismas. Y por lo demás, también me parece muy trascendente que empecemos en este mes de marzo con el Senado de la Nación, el próximo mes de abril será en la Cámara de Diputados de la Nación y tal cual lo prevé el artículo 101 de la Constitución Nacional, será de manera alternativa en cada cámara. Entendemos nosotros que el ámbito más adecuado para el debate político y para el diálogo político debe hacerse precisamente en el Congreso de la Nación, porque allí están los representantes del pueblo y en virtud del artículo 22 de la Constitución Nacional, el pueblo no delibera ni gobierna, sino a través de sus representantes que son elegidos por la voluntad popular. Y por último, sabemos que la instrumentación de la agenda bilateral que hemos iniciado en el mes de diciembre por instrucción expresa de la Presidenta de la Nación, la doctora Cristina Fernández de Kirchner, ha surtido efectos porque hemos trabajado en la solución de múltiples iniciativas promovidas por gobiernos provinciales y municipales. Por lo tanto, creo que ha sido auspiciosa esta etapa desde el punto de vista de la comunicación y agradezco por supuesto a ustedes la gentileza de compartir todos los días este mecanismo de comunicación. Ministro, buen día. Gracias a Jonathan de Felipe de Notinac. En la jornada de hoy se inicia el sexto día de paro docente en la Provincia de Buenos Aires. Si bien sabemos que la competencia de otorgar aumentos salariales es de cada una de las jurisdicciones, quisiera preguntarle su opinión y la del gobierno en torno a esta situación y consultarlo si considera que las demandas salariales de los docentes son lógicas o exageradas. Nosotros somos extremadamente respetuosos de las negociaciones que emprenden cada una de las jurisdicciones provinciales y obviamente somos respetuosos de las demandas de los trabajadores docentes, pero tenemos que ser muy respetuosos con la educación pública, popular, gratuita, que es un derecho básico y esencial de todos los argentinos. Por lo tanto, es absolutamente imprescindible que el camino del diálogo permita encontrar puntos de coincidencia con el objetivo de garantizar que exista continuidad en el proceso de formación de nuestros alumnos, porque esa es la base de la equidad. La inclusión social educativa ha sido un esfuerzo extraordinario y sin precedentes, como lo dije en reiteradas oportunidades, por parte del Estado Nacional y también por el esfuerzo fiscal y financiero de los estados provinciales, muchos de los cuales dependen de las transferencias nacionales. Y en ese contexto me parece que es muy trascendente el hecho y la necesidad de que las medidas de fuerza sean razonables y no continuas. Me parece que deben generarse las condiciones para que el diálogo puedan causarse debidamente y que las escuelas públicas en toda la República Argentina tengan clases, que sus trabajadores docentes puedan manifestar sus disidencias, su disconformidad, pero exponiendo y brindando las clases correspondientes para que nuestros alumnos puedan estudiar. Creo que eso es lo esencial en un proceso de formación educativa y en una democracia, en donde uno puede coincidir o no puede coincidir, pero sí creo que el disenso también implica el cumplimiento de obligaciones y existe una obligación también de todos los trabajadores que es de trabajar y de poder finalmente luchar por sus legítimas reivindicaciones y reclamos, pero en un contexto de garantizar días de clases. Jefe de Gabinete, Daniel Salazar de Radio y Televisión de la Universidad Nacional de Córdoba. Una consulta que tiene que ver fundamentalmente con el cierre de dos supermercados ayer en la ciudad de La Plata, en el marco de que todavía no hay ninguna ley que permita esa resolución del gobierno, porque todavía no se envió al Congreso ninguna ley al respecto, y también se va a ampliar, se pretende que el gobierno amplíe la cantidad de productos en los precios cuidados. Y otra pregunta que tiene que ver con fundamentalmente el hecho de que se están produciendo algunas suspensiones o amagan las empresas con algún tipo de suspensión, el gobierno siempre ha tenido políticas activas en ese aspecto, ¿qué van a hacer ahora ante esta situación? Mire, respecto al tema de la clausura de dos supermercados en la ciudad de La Plata, ha sido por decisión de parte de la municipalidad, no de la Secretaría de Comercio de la Nación. En segundo lugar, la perspectiva de ampliar el número de productos que se incorporan al programa Precios Cuidados, es parte de una agenda de trabajo que está siendo encabezada por el Ministro Axel Kicillof y también por el Secretario Augusto Costa. Como ustedes saben, la demanda de los productos que integran el programa Precios Cuidados ha aumentado de un modo exponencial, precisamente por las características de los mismos, la calidad y el precio. En consecuencia, nosotros también creemos que es absolutamente imprescindible que el efecto de demostración que tiene el tema Precios Cuidados sobre el resto de la cadena y sobre el resto de los precios, ha sido también significativo. Y uno lo visualiza en el comportamiento, en la evolución de precios en el transcurso de la última semana de febrero, la primera semana de marzo, y la perspectiva que tiene el comportamiento ahora mismo. Esos son los temas más importantes. El tema vinculado con los despidos que se están produciendo. Ahí nosotros tenemos un sistema de monitoreo permanente y continuo respecto a la actividad industrial, de comercio y de servicios, y no verificamos por lo menos la existencia de suspensiones debidamente comunicadas. Y esto lo hacemos a través de una comisión integrada por distintas áreas y ministerios. Nos permite hacer una evaluación sistemática desde el punto de vista de las comunicaciones que puedan existir al Ministerio de Industria, al Ministerio de Economía, a la misma Jefatura de Gabinete de Ministros, a distintas áreas del gobierno e inclusive al Ministerio de Trabajo. No observamos por el momento demandas de esa naturaleza. Ministro, buenos días. Marcelo Sena, de la agencia de Noticias Telam. Preguntarle sobre la situación social del país, un poco sumándome a la pregunta del colega, paritarias que nos cierran algunas amenazas de despidos en Córdoba, Esmata, UOCRA. O sea, ¿el gobierno va a profundizar el modelo económico, político iniciado en el 2003 por Néstor Kirchner? No le quedo para menor duda. Hoy estamos en una tasa de desempleo equivalente al 6,4%. Y nosotros advertimos claramente que todo proceso de negociación en paritarias expresa tensión de partes. Por un lado, los trabajadores que aspiran a ganar más, por otro lado, los empresarios que deben adecuar esas demandas a la capacidad de generación de ingresos. Pero no le quepa la menor duda que el modelo económico ha priorizado el incremento de la demanda agregada, la potenciación del consumo, la generación de la recuperación del proceso de mejoramiento sustancial del poder adquisitivo del salario. Esto es muy importante repartirlo. Yo lo he repetido muchas veces, pero aquí la tasa de crecimiento de la economía en 11 años aproximadamente da un promedio entre el 6 y el 7% anual acumulativo. Eso ha generado 6 millones de puestos de trabajo. Ha recuperado sustancialmente el poder adquisitivo del salario. Y en ese contexto se da lo que se denomina la política de ingresos. Y la política de ingresos tiene que ver con precios y salarios. Los salarios expresan la tensión de partes. Y los precios, obviamente, ciertas actitudes de monopolios, oligopolios, empresarios, comerciantes, inescrupulosos, etcétera, que han generado una tendencia a una remarcación alevosa. Pero ahí ha intervenido el Estado. Y por eso nosotros no solamente articulamos el programa Precios Cuidados, sino también un sistema de fiscalización adecuada de las cadenas de valor con el objeto de generar las condiciones de intervención para regular adecuadamente el desenvolvimiento de la actividad económica. Y esto es lo que nos va a dar sus frutos. Por eso, inicialmente, decíamos nosotros en el mes de enero que el gobierno se encontraba solo en el accionar contra estos grupos económicos concentrados que remarcaba de un modo alevoso. Pero hoy es el pueblo argentino que ha tomado plena conciencia respecto al rol que le corresponde para reclamar legítimamente aquellos comerciantes o empresarios que aumentan indebidamente sus precios. Creo que eso está dando sus frutos. Primero, por la conciencia social y colectiva del pueblo argentino. Segundo, por la participación popular masiva. Y tercero, porque claramente el sistema de selección por parte del consumidor respecto a los lugares en donde efectivamente existen precios de bienes y servicios más convenientes, le permite proteger el poder adquisitivo de sus salarios. Por eso es bueno observar, porque aquí ha habido siempre, desde usinas opositoras y la acción psicológica de grupos mediáticos concentrados, un ataque alevoso respecto a las decisiones del gobierno. Pero el gobierno ha podido finalmente tomar decisiones que pretenden generar, no solamente esta vía macroeconómica, sino el impulso para generar la perspectiva de crecimiento de la economía, vía exportaciones, vía mercado interno, porque hay una red de contención social derivada de procesos de inclusión social. No solamente desde el punto de vista de la industrialización para potenciar el empleo y el poder adquisitivo del salario mediante convenios colectivos de trabajo. Porque pareciera ser que todavía no hemos podido ver la dimensión de esto. En el año 2002 habían 200 convenios colectivos de trabajo, este año se estiman en 1.650. Eso implica más empleo privado formal, eso implica también capacidad de negociación de partes en donde los sindicatos expresan la defensa de los intereses gremiales de sus trabajadores. Pero también, lo más importante, el sistema de seguridad social tenía una participación equivalente a 5 puntos del Producto Interno Bruto, un poquito más. Hoy está superando 12 puntos del Producto Interno Bruto. Y eso se traduce desde la asignación universal por hijo hasta jubilación anticipada, hasta lo que significa el haber jubilatorio mínimo que en la República Argentina es el más alto de América Latina, o en el salario mínimo vital y móvil que es el doble que el que tiene la República Federativa de Brasil. O sea, no es menor que el salario mínimo vital y móvil en la República Argentina sea el más alto de América Latina. ¿Cómo calificamos la situación social? Nosotros calificamos que la situación social tiene alto nivel de inclusión, gran desenvolvimiento del Estado para garantizar ingresos a la población y que estamos transitando un sendero que nos va a permitir potenciar el crecimiento de la economía en los próximos meses. Muchas gracias.